Y para analizar cuáles son las implicaciones políticas que está teniendo esta escalada represiva de la dictadura, nos comunicamos con Violeta Granera, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Violeta, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido la captura de los 16 activistas de la Unidad Nacional Azul y Blanco que fueron acusados ante el juez este lunes por terrorismo y por traficar de manera ilegal armas cuando estaban llevando agua a las madres en huelga de hambre en Masaya? Bueno, en primer lugar, Carlos Fernando, hay un incremento de la indignación en todo el pueblo azul y blanco de Nicaragua. Es insólito que la solidaridad elemental que significa llevar agua a personas que están en grave peligro porque están en huelga de hambre y el padre Edwin además es diabético, haya sido penalizado de esta manera deteniendo y acusando de cosas absurdas a los 13 jóvenes de la Unidad Nacional que eran parte de los que estábamos esa noche intentando alivianar el sufrimiento y el peligro en que están nuestros hermanos en Iglesia San Miguel. Vos estuviste en Masaya esa noche, pero ibas en un vehículo, entiendo que no fue detenido, que no fue capturado. Este viernes, cuando intentabas ir nuevamente con otros activistas de la Alianza Cívica y familiares de presos políticos fueron impedidos de llegar a Masaya, los detuvieron y los trajeron a Managua. ¿Cuál es la explicación que da el régimen para impedirles llegar a Masaya? No, ellos no dan ninguna explicación, Carlos Fernando. Lamentablemente no logramos el objetivo de llevar las cosas que necesitan urgentemente en la Iglesia San Miguel. Logramos llegar hasta Masaya, ya para entrar a Masaya, lamentablemente, repito, pues nos detuvieron, nos llevaron a la estación de policía de Masaya y luego nos trajeron conducidos por un policía y escoltados por las patrullas a Managua. No sabíamos a dónde íbamos, pero finalmente nos dejaron seguir nuestro camino. Bueno, lo que quisiera decir, Carlos Fernando, es que no vamos a desistir, que no cree el régimen que porque no hemos logrado llegar a auxiliar a nuestros hermanos y al padre Edwin, vamos a desistir. Vamos a continuar buscando otras formas porque realmente hay una situación de emergencia. Esto que está haciendo el régimen Ortega Murillo es un acto verdaderamente de crueldad que no se ha visto, creo yo, en otras dictaduras, por lo menos en las que yo conozco, que se ha impedido salvarle la vida a gente que está pacíficamente luchando por sus hijos, por la libertad de sus hijos. No es algo fuera de lo normal que las madres se hayan puesto en huelga de hambre para exigir la liberación de un buen grupo, más de 150 chavalos y chavalas que no han cometido ningún delito y que estamos exigiendo que se les libere y vamos a continuar exigiendo que se les libere. Las conclusiones del informe que presentó la Comisión de Alto Nivel de la OEA y que será discutido este lunes apuntan a que en Nicaragua se ha producido una alteración del orden constitucional que afecta a la democracia y demandan el cese de la represión, el restablecimiento de libertades democráticas, el retorno al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en otras palabras que se suspenda el estado de sitio. Vamos, sin embargo, pareciera que estamos entrando en una nueva escalada represiva o se puede suspender el estado de sitio. Absolutamente estamos bajo el régimen del terror que ha mantenido Ortega y que da indicios de estar recrudeciéndolo porque están aterrados por lo que ha pasado en Bolivia, y esa es nuestra lectura, pero también nos están calculando la determinación del pueblo de Nicaragua por acabar con esta barbarie que han impuesto en el país. Esas recomendaciones del informe de la Comisión Especial de la OEA es absolutamente concordante con lo que nosotros hemos venido diciendo. Hay que exigirle a Ortega que pare la represión, que libere a los presos y que regresen los organismos internacionales de derechos humanos como la CIDH porque los organismos nacionales están haciendo un gran esfuerzo, pero ya sabemos las limitaciones que tenemos en Nicaragua para garantizar la vida y la seguridad de las personas. Esta declaración o este informe que estamos seguros que va a ser asumido por el Consejo Permanente el próximo lunes o en la siguiente semana abre la posibilidad a acciones mucho más fuertes de parte de la comunidad internacional porque ya se establece que en Nicaragua lo que hay es una dictadura. Claramente dicen los informantes, la Comisión Especial, que se ha alterado el orden constitucional. Por lo tanto, aquí no hay legitimidad de este gobierno y tenemos que pasar la comunidad internacional, tal como hemos venido diciendo, tiene que entender que la situación de los nicaragüenses es sumamente grave y precaria y que así como aquí estamos dando la batalla dentro de Nicaragua a pesar de todos los riesgos, esperamos que la comunidad internacional y organismos que tienen como centro la defensa de los derechos humanos y de la democracia en un país latinoamericano como es la OEA tome acciones y use todas las herramientas que tiene la Carta Democrática para sancionar a Ortega y hacerle entender que ni los nicaragüenses, pero tampoco la comunidad internacional va a seguir tolerando estos atropellos y esta barbarie. Vos hablabas al inicio de que hay un estado creciente de indignación nacional, pero al mismo tiempo hay un estado también creciente de represión. ¿Dónde ubica en esta crisis el papel del sector privado? Algunos sectores están demandando que los líderes del sector empresarial, que los líderes de los grupos económicos se pronuncien claramente sobre esta crisis y sobre la salida de esta crisis, no a través de comunicados, sino que asuman directamente, individualmente, su posición frente a esta situación. Hay sectores que por el otro lado están demandando otra clase de acciones más beligerantes, hablan de paro nacional, hablan de paro de consumo. ¿Qué propone o qué plantea la Unidad Nacional Azul y Blanco? Mira, en la última asamblea de la Unidad Azul y Blanco se quedó resuelto y establecido que estamos y vamos a continuar trabajando aceleradamente por llegar a un consenso entre todas las fuerzas azul y blanco del país para tomar medidas efectivamente más contundentes. Y el paro de consumo o el paro simple y puro es una de las consideraciones que tenemos. Pero también estamos pensando en mantener la movilización como la hemos estado manteniendo y como lo está haciendo el pueblo de Nicaragua, porque, Carlos Fernando, aquí nadie está desmovilizado. Solo falta ver las noticias en las redes, las universidades, en los municipios, en los departamentos. La gente está haciendo todo lo que puede, exponiendo la vida y la libertad. Pero efectivamente necesitamos llegar a consenso sobre acciones mucho más contundentes, pero requieren del consenso, Carlos Fernando. Nosotros estamos dispuestos a empujar y a forzar para que todos los sectores podamos tener la claridad de que sin una decisión y una firmeza, Ortega no va a parar la represión. ¿Qué percepción tienen sobre el estado de ánimo y el nivel de apoyo, o por el otro lado, de resistencia pasiva que puede existir en el sector público? Estoy hablando de los empleados públicos, no de las figuras que están alineadas políticamente al régimen Ortega Murillo. ¿Ustedes, como representantes de la oposición, tienen alguna comunicación con sectores del régimen, con sectores que están dentro del sector público en este momento? Hemos estado repitiendo el mensaje de que los empleados públicos no son los responsables de la barbarie que está cometiendo el régimen de Ortega Murillo. La gran mayoría de los empleados públicos, Carlos Fernando, lo único que están haciendo es conservando su trabajo porque no pueden dejar de llevar el sustento a su familia. Lo que le hemos estado diciendo en privado y públicamente es que no cometan violaciones a los derechos humanos, que no delaten a sus compañeros, porque eso sí es un partiago allá para aplicar la justicia una vez que salga Ortega. Nosotros tenemos información de que hay un desgrane dentro del grupo cercano a Ortega. Todo este incremento de la represión, todos esos discursos virulentos y ridículos que están haciendo, no solo van dirigidos a intimidar inútilmente a la oposición, sino también, y yo diría que sobre todo para sus propias bases, queriendo mostrar una fuerza que definitivamente cada día es menor. Ellos están sumamente desgastados y por el contrario, el pueblo de Nicaragua, aunque está bajo una represión que definitivamente, y nosotros lo entendemos, no todos pueden estar en este momento en las calles, cada día están más indignados y más resueltos a retomar las calles y las vamos a retomar. Es un asunto de tiempo, lo estamos acelerando y estamos seguros que va a llegar pronto el momento en que la indignación va a ser mucho mayor que el miedo que razonablemente se puede tener frente a una dictadura tan desalmada y tan sangrienta como la de Ortega. La escalada de ataques en contra de los sacerdotes, obispos de la Iglesia Católica, los feligreses, los templos desde la Iglesia de San Miguel en Masaya, la profanación de la Catedral, otras iglesias en Masaya, en otras partes, ¿qué impacto han tenido? ¿Qué efecto le han producido al régimen? Aparecieron algunos grupos de partidarios del régimen ocupando la Catedral, pero vamos, entre la feligresía católica, ¿cuál es el impacto de esos ataques de la dictadura? Bueno, una enorme molestia y rechazo, Carlos Fernando. Nunca se había visto en este país un acto tan estúpido, perdónenme la palabra, de haber ingresado a la Catedral y haber golpeado al padre y haberse robado todo lo que tenían las madres ahí para su huelga de hambre y todo el bochinche que hicieron estos grupos que obviamente son instrumentalizados por la dictadura, son las fuerzas de choque que ya todos conocemos. Lo mismo ha pasado en Iglesia de San Miguel, se han tomado los alrededores, han llevado inclusive a familiares intimidados y obligados a las puertas de la Iglesia de la Curia para que abran las puertas, dichosamente pues ahí no hay nadie tonto, nadie les está abriendo las puertas, pero ellos están haciendo todo lo posible por intimidar a los católicos, pero también a las autoridades eclesiales y lo único que están provocando, repito, es una oleada de rechazo nacional e internacional porque definitivamente estos son actos insólitos. Inaceptables, intolerables y que están cada día minando más al régimen de Ortega. No nos olvidemos que dentro del mismo régimen hay personas que profesan la fe católica y nosotros estamos seguros que no pueden estar de acuerdo con lo que está haciendo el régimen con la Iglesia. En la última pregunta, el próximo lunes se espera en el debate en el Consejo Permanente de la OEA un nivel de apoyo considerable a este informe de la Comisión de Alto Nivel que está demandando y proponiendo una serie de acciones y por el otro lado que se convoque a una Asamblea General de Cancilleres, de manera que junto con la OEA, la posición de España, de la Unión Europea y de Estados Unidos y de otros gobiernos, hay una creciente tendencia a mayor presión diplomática sobre el régimen. La pregunta es, ¿esta presión diplomática basta por sí sola para producir un cambio político? ¿Hay capacidad en el país, en la Unidad Nacional Azul y Blanco, en la Alianza Cívica, que vienen hablando de crear una coalición nacional, de ejercer una presión nacional junto con la presión internacional? No, definitivamente, y siempre lo hemos dicho, nadie va a venir a salvarnos. No es la comunidad internacional la que va a salvar a Nicaragua de esta barbarie. Esa es una responsabilidad principalmente de nosotros, los hombres y mujeres nicaragüenses, pero el respaldo de la comunidad internacional en estos casos todos sabemos que es muy importante. Y sí estamos preparados en Nicaragua, Carlos Fernando. Ha habido toda una campaña del régimen para proyectar que estamos desunidos, que hay conflictos. Eso es absolutamente falso. No tenemos una total coincidencia en algunos puntos, pero ya estamos cerquita de lanzar la gran coalición azul y blanco entre la Unidad, la Alianza y otros grupos que están luchando por la defensa de los derechos humanos en Nicaragua. Tenemos, repito, bastantes consensos y hay un propósito común que es la salida de la dictadura Ortega Murillo y en eso nos estamos, digamos, moviendo todo y hay un liderazgo listo para la transición. No es cierto que aquí no haya liderazgo. Lo que no hay quizás ahorita es una persona que dé la carie, a eso estamos acostumbrados, pero hay varias personas que han estado dando la cara en esta lucha y que estamos seguros que vamos a poder, digamos, darles la confianza para que conduzcan el último trecho que nos queda para salir de Ortega. Gracias, Violeta Granera, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. ¡Gracias por ver el video!